Su cabeza ya no está como para estar este fin de semana, después veremos cómo sigue la situación. Obviamente la gente del club se está encargando del tema y veremos cómo sigue, pero a partir de ahí no tengo más comentarios que hacer, así que si podemos hablar de lo que me compete a mí, que es el partido del fin de semana, les agradezco.